En el año 46, un grupo de vecinos de San Martín de Porres pide el cierre de hostales en su zona porque aseguran que estos generan delincuencia y prostitución. Mientras tanto, los dueños de estos negocios han salido a defenderse de las acusaciones. Viven enfrentados. Con churros, sin vergüenza. Todavía te infirten de la seguridad ciudadana como ese señor Chuzmán. Dos grupos de vecinos de San Martín de Porres, unos de la urbanización Fiori y otros del asentamiento humano Luis Alberto Sánchez que, en su mayoría, son dueños de los hostales de la avenida Tomás Valle. Queremos vivir en paz, queremos vivir en una zona tranquila. No puede ser posible que uno salga con sus hijos por acá, salga a comprar al centro comercial y encuentre prostitución, encuentre delincuencia. La urbanización Fiori y el asentamiento humano Luis Alberto Sánchez colindan y comparten varios accesos. Hay una delincuencia en todo sitio, no solo acá. Pero hoy la autoridad ha puesto vigilancia desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Para unos, el cierre de los hostales es el único medio para reducir la inseguridad ciudadana en la zona. Y que cierren los hostales, no podemos más. Tenemos familias acá, tenemos hijos, hay parques acá. No se pueden recrear los niños. Estos hostales representan los hostales de la muerte. Los agentes de la comisaría de San Martín de Porres tuvieron que intervenir para que no se vayan a las manos. Nosotros siempre hemos pedido a la autoridad, a la municipalidad y a la policía nacional que pongan las autoridades correspondientes para que esta zona ya se solucione. Porque para nosotros también es un problema, la delincuencia nos azota. El AMPA y el tráfico ilícito de drogas han tomado el control de esta zona, tristemente recordada por el asesinato y posterior descuartizamiento del venezolano Rubén Matamoros Delgado y del peruano Yafeto Rico Jara por cinco personas de nacionalidad venezolana. El descuartizamiento y los cuerpos fueron arrojados acá en el centro comercial de Fiori. Entonces exigimos también al señor presidente Castillo, a la policía nacional, resguardo policial. Los dueños de los hostales y restaurantes defienden su negocio. Hoy en día ya no existen restaurantes que venden alcohol, habrá netamente hospedaje. ¿Por qué acá el hospedaje funciona? Porque tenemos un terminal de Plaza Norte. La tensión entre ambos grupos se incrementa, como la inseguridad ciudadana en la zona.